No sé lo que pasa cuando paso por tu casa Me acuerdo de ti, tantas cosas que puedo pensar de ti Solo por ti, me haces sentir muy bien Eres alguien por el cual he suspirado Solo tú me has inspirado, motivado para que yo esté a tu lado Si quieres agarra mi mano y nunca lo separaremos Ni siquiera lo entendemos Mi corazón tiene una razón para amarte Juraría de aquí amarte, que no voy a olvidarte Siempre estaré aquí para adorarte Es que eres hermosa como la rosa del jardín Sin ti mi corazón se destroza Solo quiero decirte una cosa Sigo pensando, expresando lo que siento por ti No me arrepentiré en conocerte a ti Vives dentro de mí, aunque yo te sepa lejos Tu mirada domina el control de mis reflejos Eres como el aire que yo respiro Vives dentro de mí, aunque yo te sepa lejos Tu mirada domina el control de mis reflejos Eres como el aire que yo respiro No sé qué hacer cuando tú no estás conmigo Me siento perdido porque eres la persona que me iluminó La que cuando me da un beso hipnotiza mi corazón Eres la persona que me da la ilusión Por eso te escribo esta canción A mis días grises tú les pones el color Te amo tanto porque fuiste la que le dio brillo a mi corazón Tan solo un minuto te bastó para que te ganaras mi corazón Cierto que te quiero y hoy por ti siento un gran sentimiento Gracias a ti mi corazón lata al cien por ciento Porque estoy a tu lado y no dejaré de estarlo Y le doy gracias a Diosito por haberte conocido Fue lindo esos días que estuve contigo Y mi destino es estar junto contigo Vives dentro de mí, aunque yo te sepa lejos Tu mirada domina el control de mis reflejos Eres como el aire que yo respiro Vives dentro de mí, aunque yo te sepa lejos Tu mirada domina el control de mis reflejos Eres como el aire que yo respiro Solo quiero estar contigo porque eres mi motivo de seguir vivo Tú llenas mis vacíos porque mi corazón está más que vivo Porque tú estás conmigo y no te olvides de mí Porque yo no me olvidaré de ti Porque tú siempre estarás aquí dentro de mí Y la distancia entre tú y yo se quedó el atrás Ahora lo que sigue es aprender a amar más allá de lo normal Vives dentro de mí, aunque yo te sepa lejos Tu mirada domina el control de mis reflejos Eres como el aire que yo respiro Vives dentro de mí, aunque yo te sepa lejos Tu mirada domina el control de mis reflejos Eres como el aire que yo respiro Te mirada domina el control de mis reflejos Gracias.